Hola, yo soy Adrián Zúñiga. Mi hobby es los ultraligeros. Los estoy invitando cordialmente para que se den cuenta y se monten con nosotros aquí, nuestros ultraligeros, y se den cuenta qué es lo que nosotros hacemos con este tipo de avioncitos. Realmente los disfrutamos mucho porque son aviones de verdad, aunque son realmente aviones para máximo dos personas, pero son todo un avión. Todos tenemos vocaciones y hobbies, ¿verdad? Y dentro de los hobbies, al que le gusta el fútbol o le gusta montarse a caballo o tener perros, a mí me gusta esto. Y esto se empieza a sentir desde que uno está pequeño, desde que es niño. Yo realmente desde niño me encantaban los aviones. Empecé con muderitos de cable, yo volaba avioncitos de cable. Después aprendí a volar radiocontrol y después me metí en esto, que es algo serio porque ya usted va montado y hay que pilotarlo igual que cualquier avión grande. Y simplemente pues esto es un avión en todo su sentido de la palabra, simplemente pues que es pequeño, es para dos personas y... y este, vuela exactamente que cualquier avión. Y se disfruta diferente, porque uno va montado y realmente disfruta lo que es volar. Pero realmente un chalijero la palabra lo dice es porque es más liviano que cualquier avión comercial, que cualquier, por decir una Sedna 206, que ya son para seis o siete personas, estos son dos personas, el piloto y un acompañante. Y es un avioncito más particular, más para usted, más para vivirlo usted, para sentirlo usted. No es comercio, sino es personal. Entonces, realmente eso es lo que es un chalijero, es un disfrute personal para disfrutarlo uno con su esposa o con su familia o con sus amigos. Yo tengo ya 12 años de estar practicando este hobby y para mí significa que hay algo como algo de... cuando uno quiere lograr algo, algo máximo en la vida, eso es para mí. Yo llegué ya a lograr, a realizar una meta de las cuales yo quería llegar. Y se me dio y se me abrieron las puertas hace 12 años y aquí estoy. Y todavía continúo y seguimos volando y tenemos un buen club aquí en Pérez Celedón y estamos muy unidos, muy bonito y aquí estamos. Para el que quiera comunicarse o quiera saber más de estos avioncitos y de todo, estamos a la orden.